Deuteronomio 26 Deuteronomio 26 Deuteronomio 26 Deuteronomio 26 Trece dirás en presencia de Yahvé tu Dios, he retirado de mi casa lo que era sagrado, se lo he dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, según todos los mandamientos que me has dado sin traspasar ninguno de tus mandamientos ni olvidarlos. Catorce Deuteronomio 26 Deuteronomio 26 Deuteronomio 26